La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural avanza en la búsqueda de mayor agilidad para conocer los daños que pueden ocasionar en el territorio andaluz las adversidades climáticas. Por ello, ha puesto en marcha la nueva aplicación bajo el nombre Datos Climáticos Adversos Locales, DECAL. Como ha destacado la consejera Carmen Crespo, esta herramienta desarrollada por el Gobierno regional permite a cualquier ciudadano comunicar daños sufridos en producciones agrarias de su entorno, como consecuencia de fenómenos climáticos. De esta forma, la Junta podrá disponer de información de forma instantánea y conocer con mayor rapidez y detalle la magnitud de la situación. Crespo ha explicado que gracias a esta nueva aplicación, la Consejería de Agricultura será capaz de agilizar el proceso de toma de decisiones en el caso de tratarse de circunstancias que puedan calificarse como desastre natural o catástrofe. La herramienta DECAL está accesible tanto en la web como a través del teléfono móvil para facilitar su uso por parte de todos los ciudadanos interesados en colaborar.